Esa canción, ¿no? No, ¿verdad? No. Esta también es una fresa. O sea, está hello. ¿Verdad? Allí es el gimnasio de nada. Ah, ¿usted lo conoce, cierto? No. ¿Y Carlos tiene novia? ¿Qué? ¿Tú? ¿Tienes novia? Tenía. ¿Y por qué? ¿Qué pasa, Dani? ¿Puedo? Dale, esposo. Está filmando. ¿Más pasa que no? Está filmando. Ah, como Santiago. Santiago me filma. Y me dice que acá es como niña. Y me dice, mamá, le voy a tomar una foto. Yo, ok. Ya tú sabes. Ok, mamá.